Una experiencia significativa por la organización de este proyecto y la participación de la gente. Más que todo, lo que me llama la atención es el orden y la organización del evento. Me dio una inquietud, porque nosotros tenemos un tanto tradicional que es San Francisco Basís y en que no se daba una fiesta más larga del mundo. Son casi un mes de carnaval y lo único que hace es dejarle pobreza a la gente. Nos dedicamos apenas rumba, oe, 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 comparsa y no le quedan a la gente. Entonces, ¿por qué no podemos emprender nosotros también y aprender de los amigos de la Cota Pacífica? Porque también somos pacíficos a que podamos desarrollar una fiesta que le quede algo al pueblo. Alcaldía de Santiago de Cali